Continuamos con Álvaro Castells y el título de su comunicación es Dinámica de la RNA usando microscopía de alta definición. Hola, buenas, soy Álvaro Castells y vengo a presentar mi tesis dinámica de la RNA usando microscopía de alta definición o, dicho de otra forma, viendo cosas muy pequeñitas mejor que antes. Desde siempre los biólogos hemos intentado entender cómo funciona la vida, los procesos fundamentales de la misma, pero esto se ocurre a una escala muy, 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 muy pequeña. Hemos tenido que desarrollar herramientas para poder ver la microscopía. El problema que tiene la microscopía, o al menos la óptica, es que tenemos lo que se viene a llamar un límite de resolución. Un tamaño a partir del cual no podemos bajar más, no podemos ver dos puntos que estén más juntos de eso. Que en este caso es 200 nanómetros, que vendría a ser un centímetro, lo partimos en 10, un milímetro, lo partimos en 10, lo volvemos a partir en 10, lo partimos en 5 y ahí ya más que eso no podemos ver. Hasta ahora que han empezado a surgir las nuevas técnicas de microscopía, llamada microscopía de alta definición, que nos permiten bajar más aún. Pasamos de tener 200 nanómetros a tener 20 nanómetros. ¿Qué efectos prácticos? Algunos diréis, bueno, no es tanto, ¿no? 200 o 20, pero vamos a poner un ejercicio, ¿no? Imaginemos que aquí en la X tengo un virus. Aquí. ¿Lo veis? No. Es pequeñito. Pero si tuviésemos un microscopio, lo que podríamos ver, ya empezaríamos a ver algo, ¿no? O sea, los de ahí atrás, los de ahí en un puntito, podéis ver algunas cosas, pero aún no lo tenéis muy claro. Pero si ahora aumentamos un orden de magnitud, que es lo que podemos hacer con esto, y esto es tascar, ¿eh? Pasamos a tener ya una cosa que podemos ver, podemos distinguir y sabemos, oye, pues ya podemos empezar a estudiar, ¿no? Entonces, eso es lo que está muy básicamente haciendo yo. Explicándolo un poco mejor, ¿vale? Lo que hacemos es coger unas cosas que brillan y las pegamos a lo que queremos ver. Pasa que en vez de brillar, lo que hacen continuo es parpadear. Entonces, pillaríamos unas, luego habría otras que parpadearían, luego habría otras, y luego cogemos todas esas y las juntamos. Entonces, tenemos una imagen muchísimo más definida que lo que teníamos si brillasen todos a la vez, que habría un borrón de color. A efectos prácticos lo que tenemos, esto es, por ejemplo, los resultados de mi laboratorio. Aquí vemos un núcleo de una célula, arriba con microscopio de alta definición y abajo normal. Cuando hacemos un zoom, vemos que podemos seguir distinguiendo muchas cosas en alta definición, mientras que normal básicamente es nada, información que podemos sacar de ahí. Entonces, yo lo que estoy haciendo es viendo el RNA. Para que nos entendamos, si el DNA es lo que lleva la información del cuerpo y la proteína es lo que hace la función, el RNA es el que hace mensajero entre la información y la función. Y esto es lo que estoy obteniendo. Estas son imágenes mías del RNA total de la célula, visto microscopio de alta definición. Podemos ver aquí núcleos generales, sirvo en zoom, y a pesar de que estamos haciendo zoom, seguimos viendo muy bien lo que hay ahí. Entonces, hasta ahora no se había conseguido ver RNA con esta capacidad de resolución tan pequeño, tan claro, a microscopía óptica. Y preguntaréis, ¿por qué? O sea, ¿para qué nos sirve esto? Vale, pues hasta ahora el RNA se ha estudiado mucho, es cierto, se ha estudiado mucho. Pasa que se ha visto cantidad relativa que hay, hay más, hay menos, no hay, hay... O si interactúa con algo, vale, interactúa con proteínas, hace cosas, pero no teníamos los medios de estudiar cuál era la estructura general del RNA, cómo se distribuye el RNA dentro del núcleo. Y sobre todo, lo que queremos hacer nosotros es ver cómo esa estructura se ve alterada por diferentes procesos celulares. Células en diferentes situaciones, haciendo diferentes cosas, van a tener una estructura de RNA diferente. Y podemos aprender mucho sobre esto si podemos ver aquí. Asimismo, también queremos ver, ahora que por fin podemos ver tan abajo, ya no solo la estructura general, sino las cosas que forma el RNA. Porque, por ejemplo, aquí estamos viendo que claramente aquí hay una distribución diferente que el resto. Y aún no sabemos muy bien qué pueden ser estas cosas. Bueno, algunas sí, otras no, son diferentes cosas que estamos viendo. Entonces, pues básicamente esto es. Espero tener resultados pronto y muchas gracias. Gracias.